A pesar de que Yang Alain ya no es el rey en la procuraduría o el que Kitty pone, aún así se fue, no sin antes hacerle una travesura a Miriam Germán y acá te revelamos cuál fue. República Dominicana vive una situación muy delicada. Sin embargo, hay un decreto que si Luis Abinader se la juega podría, literalmente hablando, parar a cientos de miles de dominicanos económicamente al menos durante unos cuantos meses. Señores, no podía dejar pasar el tema de la joven Liz María. Ya todo el mundo sabe cuál fue el cuadro en el cual esta muchacha ya no se encuentra entre nosotros. Dios está en el denominado Más Allá, así que no les voy a recordar a todos ustedes cómo ella se nos fue. Me voy a quedar aquí en el mundo terrenal y hacer una pequeña reflexión que después de un hecho tan abominable debe servirnos a nosotros que nos quedamos acá de lección. Señores, miren, número uno, Emmanuel Sánchez, que es el padre de la jovencita Liz de apenas nueve años, dice que él veía al bendito panadero y que lo veía como un niño raquítico, desnutrido y que le dio pena. Y que entonces lo invitó a su casa a almorzar. Y ese proceso duró dos meses hasta que recientemente el padre tuvo que ausentarse un fin de semana del seno familiar y ocurrió el hecho que hoy día todos estamos lamentando. ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender? Señores, en el almuerzo solo debe estar la familia. El almuerzo es el momento sagrado donde el padre y la madre comparten con sus hijos. De hecho, en la vida moderna podría ser el único punto cotidiano en el cual coinciden todos. Por eso es un momento sagrado. Ahí tú hablas, relajas con tus hijos. Cuando tú invitas a un amigo, tú estás contaminando eso. Lo que podría operar es que un mal día llegó un suegro, llegó un abuelo, llegó un tío y ese día o un familiar que vino a quedarse dos o tres días en tu casa. Pero no más de ahí, el almuerzo es en todo sentido algo para el disfrute de la familia. No está mal que sea algo hermético. Lo segundo es, señores, que como sociedad tenemos que aprender que pobreza no es sinónimo de humildad. La pobreza es una condición, digamos, económica, psicológica. La humildad es una condición humana que la puede tener una persona de escasos recursos, así como la puede exhibir también una persona adinerada. Pero, ¿qué ocurre con esa confusión? Que la gente asume que el pobre es humilde a priori, es decir, por default, y le endilga a ese pobre en su condición económica de pobre los valores positivos que vienen con la condición de ser humilde. Y es ahí entonces donde nosotros bajamos la defensa ante ese tipo de personas. Pero ocurre que la realidad es que la pobreza está muy lejos de la humildad. Lo cierto es que nada fomenta más lo peor en un ser humano que la pobreza. Señores, son pocas las personas, históricamente hablando, que han logrado sobreponerse y avanzar socialmente sin quedar con algún trauma fruto de eso. Por ejemplo, la pobreza, cuando usted es una persona que viene desde abajo, en muchos casos se da el hecho de que usted asume que si usted tiene un carro, fulano no puede tenerlo. Y entonces eso se traduce en la lógica de que para usted comprar un carro, usted tiene que salir a volar cabeza y a meter al medio, a medio mundo. Porque usted se crió con la lógica de la escasez, cuya conclusión es que para yo tener algo, fulano no puede tenerlo. Usted no conoce el paradigma del pastel que crece mientras más se divide. Esa es una de las virtudes de la pobreza. Lo otro es que nada fomenta más la envidia hacia el otro que vivir en un contexto de pobreza. Estoy hablando la pobreza económica. No estoy diciendo que la gente pobre sea envidiosa, sea resentida. No, no, no. Estoy diciendo cuáles son las cosas que son proclives a ser fomentadas en el ser humano cuando está en condición de pobreza. Sin embargo, hay mucha gente que logra entender esto y logra avanzar socialmente hablando. Pero fíjese que muchos casos de personas que vienen ascendiendo desde abajo, y que llegan a tener dos pesos, que cuando ya tienen dos o tres jipetas en un apartamento, comienzan a pisotear, a maltratar, a humillar al otro. Como si eso los hiciese mejor personas. Como si eso elevase su condición de dignidad humana. Son esas las personas que no tuvieron la madurez para procesar esa condición de pobreza. Fíjese, acá en República Dominicana, eso es muy común. Ese es el fulano que es mezquino. Ese es el fulano que es tacaño. Pero todo ese tipo de persona se crea en el contexto de la pobreza. Por eso reitero, no asocie humildad con pobreza. Ambas cosas no tienen que ver nada en lo absoluto. Por lo tanto, cuando usted quiera hacer una obra social, a un menesteroso que usted ve por ahí, sencillamente vaya y regálele ese plato de comida. Vaya y regálele esa ropa. Vaya y regálele ese dinero. Pero haga dos cosas. Manténgase a distancia. Óigame bien. Manténgase a distancia. Y no cometa el error, por Dios, que cometió el padre de la niña Liz María de invitar a este panadero a comer en su casa. Procesos que duró dos meses. Usted nunca sabe qué resentimiento social podría llevar dentro de sí una persona que está por ahí. No, que un indigente. Usted no sabe lo que hay en esa cabeza de esa persona. De repente, ese individuo, consciente de su estrecheza económica, en vez de analizar por qué está en esa situación, hace lo más común, que es comenzar a echarle la culpa al resto del mundo. Y un mal día, usted queriendo hacerle un bien, podría ser víctima del resentimiento de ese indigente. Ya somos más de 50 mil los miembros de esta comunidad. Y la próxima meta es llegar a 100 mil. Así que si tú eres habitual en la plataforma y aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas. Con eso es más que suficiente para que ayudes a Impolíticamente Correcto a seguir creciendo y a analizar la realidad de República Dominicana desde una perspectiva diferente. Señores, uno podría pensar que Jan Alain se va a estar quieto después de haberse ido y entregar la Procuraduría nada más y nada menos que a Miriam Germán. Pero Miriam se enteró, oigan, ¿de qué, señores? De que Bolívar Sánchez, el procurador adjunto que había autorizado el picheo del teléfono de ella para el bendito informe anónimo aquel que leyó Jan Alain en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Adivinen qué pasó con ese señor? Oh, lo premiaron. ¿Y por qué digo que lo premiaron? Oh, porque lo jubilaron. Y según ha salido a relucir, lo han jubilado con una cuota económica mayor a la de sus congéneres o colegas, más bien. Esto es un asunto increíble. Esto es un asunto insólito. Ya usted podrá imaginar la cara de Miriam Germán cuando se enteró de que ese señor ya no está ahí, está jubilado, pensionado. Yo imagino que Miriam, preguntando por él, ¿y Bolívar Sánchez dónde está? Le saltaron con eso. Bueno, por un lado al menos podríamos decir que Jan Alain tiene sentido de la lealtad, por así decir, ¿no? Porque fue fiel al hombre que le pichó el juego hasta el final. Que, por cierto, dice él que Jan Alain nunca estuvo al tanto del piche del teléfono a Miriam Germán porque para que se dé ese proceso no es necesario tener la autorización del procurador general de la república. Que eso es un proceso que se hace entre el procurador adjunto y un juez que le dé la autorización, dice Bolívar Sánchez. Mientras tanto, se le fue uno a Miriam. Vamos a ver si en este proceso Miriam Germán se encuentra con otras travesuras de Jan Alain a ella. Lo cierto es que desde nuestro punto de vista, esto no es más que un calentón de Jan Alain hacia ella. Pero el antiguo procurador dirá, bueno, yo ya estoy caliente. ¿Qué más da? Quiero que todos ustedes presten atención brevemente a este comentario y asuman esta petición. Todos saben por qué situación está pasando República Dominicana a este segundo. Una crisis sanitaria que ha devenido en una crisis económica. Algo esperable. A nadie hay que decirle el nivel en el que nos encontramos. Ahora bien, esta situación ha revelado que República Dominicana adolece de algo que tienen otras naciones en el mundo y que no es imposible que nosotros tengamos también. Y más cuando tenemos a muchas empresas que amén de que son tildadas de indolentes, de digamos, de apáticas, de cara a la desgracia de la gente porque o están cancelando o están mandando gente para la casa o algunos están reportando irregularidades con los depósitos del plan FASE. Ahí tenemos, por ejemplo, incluso un problema que se ha presentado recientemente con la gente de Antena 7 y su personal de trabajo. Pero en sentido general, la situación es delicada. Ahora, hay algo que si nosotros lo hubiésemos tenido, nos hubiese ayudado mucho y que este gobierno podría tomarnos la palabra y emprender eso. Y es la figura del seguro del desempleo. Otras naciones del mundo tienen ese mecanismo. Una persona, por la razón que sea, pues no está trabajando, ¿no? Cuenta con un seguro de 3, 6 meses, ya sea hasta que encuentre un trabajo o ya sea hasta que se reincorpore en caso de que básicamente haya sufrido alguna lesión. Ese seguro del desempleo opera en muchos países de Europa. Entonces, en este caso, yo no sé honestamente si esto podría llevarse hasta un año. Bueno, pero es algo que se puede lograr y es necesario. No esperemos a una segunda gran crisis de lo que sea para que entonces nos pongamos a trabajar sobre eso. Porque yo sé que a este segundo es imposible que comience a operar un seguro del desempleo porque eso necesita fondos. Oigan bien, necesita fondos, ¿no? Para operar y comenzar a desembolsar. Creo que en efecto podría ser una alianza del sector privado con el Estado Dominicano y establecer una modalidad que le garantiza al menos 6 meses del sueldo que ganaba esa persona. Ya en 6 meses con esa tranquilidad económica, esa persona puede pues operar mentalmente mejor, decidir qué estrategia llevar a cabo para volver a tener empleo o si quiere comenzar a emprender un modelo de negocio. Así que ahí está nuestra exhortación, presidente Luis Abinader. Vamos a trabajar para que República Dominicana, como otras tantas naciones del mundo, tenga la figura del seguro del desempleo, que por cierto, mucho nos hubiese ayudado, no solamente a los trabajadores, sino al mismo gobierno. Porque si esos fondos ya hubiesen estado, eso hubiese representado entonces una ligera descarga en las responsabilidades de subsidios a la población por parte del gobierno.